Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave o em. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo eliges la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código, obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave o em. Más información y links en la descripción. Hace un tiempo la empresa OBS Bot se contactó conmigo para ver si podía probar su cámara. Lo cual acepté. Te lo voy a resumir así. Esta camarita es pequeña, graba en 4K, tiene un gimbal incorporado y tiene inteligencia artificial. OBS Bot fue fundado en 2016 y es una marca de cámaras que incorporan inteligencia artificial en sus productos. Tienen una variedad de productos, pero esta empresa no deseaba solamente crear una webcam y ya. Esta empresa quería ir un paso más allá para poder sacar del máximo provecho a lo que es una webcam. Dicho todo esto, empecemos con el revisado de esta webcam OBS Bot Tiny 4K. En la caja se encuentra el manual que viene en varios idiomas, menos el español, un punto menos por eso. Aparte de eso, también tenemos este pequeño maletín, muy sólido y resistente, un punto más por eso. Dentro tenemos la cámara y sus accesorios. La cámara es algo pesadita y se siente como un producto de calidad. En la base tiene un agujero para colocarlo en un trípode. En los costados podemos ver dos orificios ya que esta webcam cuenta con un micrófono dual integrado. Más adelante escucharán una prueba del micrófono. En pantalla te dejaré las resoluciones que graba esta webcam. Su fuerza es grabar en 4K además de que cuenta con HDR. En serio, la construcción de esta cámara está bien hecha. Se siente como un producto premium. Esta es la base donde irá apoyado nuestra webcam en la parte superior del monitor. Aquí debo resaltar algo muy inteligente y que es un buen detalle. La base está imantada. Ya con eso nos quitamos el temor de que nuestra webcam se pueda caer del monitor y estropearse. Tiene dos entradas. La primera es una conexión DC de 5 voltios a 1 amperio. Nos incluyen ese cable con conexión USB en un extremo, pero tal parece que no es necesario usar ese cable. Ya que también nos incluyen otro cable, que es USB tipo C en ambos extremos. Y que le da la energía suficiente para que la webcam funcione. Lo he probado con ambos cables puestos y también lo he usado solo con este cable USB tipo C. Y no he visto la diferencia. Así que con solo usar el cable USB C es más que suficiente. Ojo, según el manual les recomiendan conectarlo al puerto USB 3.0 o superior de nuestra PC o portátil. Y eso es lo que yo hice. Incluyen un adaptador a USB A en caso de que tu PC no tenga entrada USB C. La cámara es plug and play. Lo conectas al PC y Windows lo reconoce al instante. Los drivers se descargan de forma automática. La cámara es compatible con Windows, macOS y Linux. También es compatible con dispositivos Android, siempre y cuando la aplicación de cámara soporte el protocolo UVC. Además, deberás de tener un adaptador OTG para conectarlo al dispositivo. Una vez conectado al PC, te recomiendo bajar la aplicación de escritorio desde la página oficial del fabricante. Esta aplicación nos expande un poco más las opciones con las que podemos aprovechar esta webcam. Como mover manualmente la dirección de la cámara, ponerlo directamente en suspensión, aumentar el zoom o crear perfiles. Pero también es la manera más fácil de actualizar el firmware de la webcam. Con un solo clic ya lo tenemos actualizado. Más abajo tenemos la suspensión automática, dependiendo del tiempo que querramos. Pero también podemos suspenderlo de esta forma. Haciendo esto, ya hemos apagado la webcam. Si quieres que vuelva a funcionar, basta con levantarlo. O con solo abrir la aplicación de cámara en tu PC, la webcam empezará a funcionar. En configuración de cámara, tienes la opción para activar HDR, que nos vendrá bien en ciertos casos. Debo decir que el HDR está bien logrado con esta cámara. Realza muy bien el brillo en un ambiente oscuro. Esperaba una imagen con más ruido y que baje mucho la calidad, pero fue todo lo contrario. La cámara te sigue en todas direcciones. Derecha, izquierda y arriba y abajo. La calidad de la imagen es buena y eso que estoy a contraluz. Y la respuesta de la webcam es rápida. Si hacemos este gesto con la mano, el LED parpadea en azul y con esto hacemos que se detenga y deje de seguirnos. Si volvemos a hacer el mismo gesto, el LED volverá a parpadear y la webcam volverá a seguirnos. Si hacemos este otro gesto, la cámara hace zoom a nuestro rostro. Los gestos los reconoce rápidamente, pero si nos alejamos, ahí la cámara le cuesta un poco reconocer los gestos. Tienes que tratar de estirar el brazo en dirección a la cámara para que llegue a reconocer el gesto que necesitas hacer en ese momento. Si bien los gestos es una buena utilidad, si ves a alguien en un video haciéndote este gesto, pensarías que te está diciendo loser. Ahora imagínate ver a alguien hacer este otro gesto. Creerás que es un saludo nazi. Dejando de lado esas curiosidades, debo resaltar lo bien que se ve la imagen y eso que solo tengo un foco LED en la habitación. Tal vez por la simple iluminación que tengo es que no reconoce del todo los gestos cuando estamos algo alejados de la webcam. Si tienes un ambiente más iluminado, esta cámara capta mucho mejor la imagen y los gestos. Pero ya que lo puse a prueba con un solo foco LED, podemos decir que esta cámara tiene un buen sensor como lo promociona en su página web. Y se comporta muy bien en ambientes con poca o mala iluminación. El autofoco es realmente bueno. Enfoca rápidamente lo que sea que le pongamos enfrente. Otro punto más por eso. Puede que en un video de YouTube no notes la calidad que entrega esta webcam. Así que en la descripción de este video, te dejaré un par de videos sin comprimir para que veas la calidad real de esta webcam. Cosa que así, tú mismo podrás sacar tus propias conclusiones. A continuación te dejaré la prueba del micrófono de esta webcam. Estoy usando el micrófono de la webcam. Díganme que les parece la calidad del audio. Estoy grabando con Audacity y el audio está tal cual. No lo voy a retocar. Yo creo que el sonido es bueno. Claro que jamás he tenido en mis manos cámaras web de alta gama. Así que no sabría decirte si este es el mejor micrófono o está bien. Entonces, ¿qué tal te parece el micrófono de esta webcam? Espero tu opinión en la sección de comentarios. La compatibilidad con OBS Studio y Streamlab es completa y la configuración para un streaming no te dará problemas. Desde que el mundo estuvo en cuarentena, hemos visto un gran salto en gadgets de este tipo, que están enfocadas a videollamadas, conferencias y clases en línea. Si le echas un ojo a tiendas online, verás varias webcams que ofrecen lo mismo. Incluso yo mismo compré uno para mí hace tiempo. Y aunque el precio es muy económico, esta cámara no llega a tener la calidad que tiene OBS, ni siquiera si lo ponemos a competir en la resolución de 1080p. Y eso que esta cámara también dice grabar en 1080p. Pasar de usar esta webcam a usar la OBS Bot, es un gran salto en varios aspectos. Puedes echarle un ojo a la tienda de OBS Bot, en ella encontrarás otros productos similares. Y antes de que me olvide, esta cámara también tiene su versión pero en 1080p, que está de oferta ahora mismo. Así que tienes para elegir. También tiene tiendas oficiales en Amazon y cuenta con tiendas oficiales en diferentes países. Tiene tiendas en España. Obviamente Estados Unidos y Canadá. Y para mi sorpresa, tiene tiendas en mi país, Perú. Y también para los amigos de Chile. Checa en la descripción de este video, que te estaré dejando todos los enlaces de este producto y de otros más. Ahora bien, esta webcam va dirigido para cierto público. Como ya lo han visto en los promocionales del producto, esta webcam le sería de bastante utilidad a una persona que se dedica a hacer. Exposiciones en videoconferencias, o aquellos que imparten clases online y que están en constante movimiento en su entorno. Pero definitivamente esta webcam le serviría a un creador de contenido para plataformas como Instagram, TikTok o YouTube con sus short videos. Ya que gracias a la aplicación oficial, te permite elegir poner la cámara en modo vertical para crear esos videos. Aparte de eso, súmale que la webcam te puede seguir no importa lo rápido que te muevas. Así, puedes hacer tus videos más interactivos sin perder tiempo en la post edición. Pienso que a muchas personas que les gusta bailar en TikTok, les vendría muy bien esta cámara. Esta cámara es un buen comienzo para hacer tus streamings, si sabes cómo sacarle el jugo. Creo que ya que tengo esta webcam, puede que comience a hacer algo de streaming de vez en cuando. Eso es todo, nos vemos. Para mostrar más componentes baratos de PC, puedes unirte a los miembros del canal. Ellos son los miembros del canal. Gracias a su apoyo, me ayudan a traer más componentes baratos de PC para mostrárselos en el canal. Muchas gracias por su apoyo. En serio, mil gracias. Gracias.